Hola, hola, a gusto saludarlos, qué maravilla estar nuevamente con ustedes en vivo. Si mientras se van uniendo me confirman que me están escuchando, sería ideal. Nuevamente estoy en mi caminata diaria y acá la tecnología no funciona como muy bien. La vez pasada creo que el micrófono estaba, en ese minuto lo muevo, el micrófono estaba rozando un poco, entonces creo que no se sentía muy bien el audio, pero si me están escuchando me encantaría que me confirmaran, que todo está funcionando bien y como siempre, primero quiero compartirles en dónde me encuentro. Como les decía, esta es una reserva a la que nos encanta venir con estos peluditos y a mí. Además que estoy en, como les contaba, estoy en proceso de entrenamiento, hoy es domingo, creo que es como las 10 de la mañana. Alguien me decía la vez pasada que mi sombrero estaba muy sexy, sarcásticamente, obviamente. Yo decía, pero mirad lo cómodo que es, además me protege del sol. El sol de Australia es uno de los más dañinos del mundo, entonces cumple su objetivo, se siente cómodo, entonces eso es suficientemente bueno para mí. Bueno, qué quería compartir hoy con ustedes y me encantaría que, como les digo, me dejen saber que me están escuchando bien. Bien, tenía la oportunidad de, ayer precisamente, de hablar con un atleta profesional, un atleta de alto rendimiento, algo reconocido, lo que pasa es que yo no sé mucho de este deporte, pues no voy a mencionar el nombre simplemente por privacidad, pero era bien interesante cómo me decía el tema de, y digamos que lo hemos hablado en estos espacios, lo hemos hablado bastante, pero el volver a explorarlo ayer fue muy interesante porque él me decía, mira, yo conozco gente que nace con un talento innato para ciertas cosas, un talento impresionante para ciertas cosas. Conozco gente que no nace con ese talento, pero tiene una dedicación impresionante, ¿no? Entonces trabaja súper fuerte físicamente en su tema y demás. Conozco gente que es una mezcla de ambos, pero me dice, sin importar, sin importar el tipo de persona que sea, sin importar la disciplina, el tipo de deporte en el que esté involucrado, sin importar nada. Si la persona no empieza un trabajo interno, en su parte psicológica, es decir, en su parte emocional, en su parte de entenderse a sí mismo, de entender cómo funciona su mente, de su relación mente-cuerpo, de entender sus emociones, si la persona no hace ese trabajo, olvídate. No hay forma de que llegue realmente a tener éxito, no hay forma de que tenga éxito sostenible, y no hay forma de que genere una vida de, perdón, se me robaron las gafas, una vida de bienestar a largo plazo. Y él me decía, ¿cuántas veces? Y él me explicaba en su propia carrera, me decía, yo nací con algo de talento, pero desde pequeño estaba con este tema dándole y dándole y dándole y dándole. Pero yo nunca pude superar cierto nivel hasta que no empecé a entender mejor mis emociones, hasta que no empecé a hacer un trabajo conmigo misma. Y estábamos hablando, porque he tenido la oportunidad de hacerle coaching a empresarios que tienen un gran éxito económico, a emprendedores que tienen un gran éxito económico, a personas que son reconocidas en su campo. Y lo que me impacta es que llega un momento en que ellos en su vida se encontraron como una bifurcación en su camino. Y la bifurcación fue, ¿sabes qué? Yo necesito empezar a mirar hacia adentro, yo necesito empezar a alinearme internamente si quiero avanzar, si quiero crecer. O sea, esto ya no es de la técnica, esto ya no es de los recursos monetarios, esto ya no es de mi equipo de trabajo, esto ya no es del mercado. O sea, nada de eso va a funcionar, todo eso puede estar super alineado, pero si yo internamente no me alineo con eso, si yo internamente no tengo un nivel de salud psicológica, un nivel de salud mental, o un nivel de salud emocional, esto no va a ser posible. Y yo decía, ayer que estaba teniendo esta conversación con este atleta, yo le decía, ¿sabes cuál es la gran ventaja? Estábamos hablando, entonces le estaba explicando el tipo de coaching que hacemos, y bueno, estábamos hablando de la vida en todo ese sentido. Y yo le decía, ¿sabes qué? A mí lo que me impacta es que afortunadamente nosotros tenemos el privilegio de vivir en una época de la vida en la que ahora sabemos esto, en la que hay herramientas, en la que cada vez hay más conciencia del tema, en la que cada vez es más fácil encontrar ayuda, en la que los seres humanos nos estamos dando cuenta que esto es una prioridad, en la que esto cada vez es más obvio, entre que afortunadamente encontramos espacios para esto. Entonces, esa era mi invitación, sea que lo hagas con nosotros o no, sea que nos sigas o no, mi invitación es, lo que quieras lograr y lo que quieras lograr voy desde algo material, déjame un segundo, hey, stop, stop, ya sí me tengo que ajustar las ganas, sea que lo que quieras lograr sea algo material, sea algo de relaciones, sea una vida de bienestar en todo sentido, sea una vida de libertad en todo sentido y demás, cada vez que tú dices quiero lograr esto, entonces Pepito tiene que cambiar o tal recurso tengo que conseguir o tal cosa tengo que, si empiezas por algo externo estás empezando por donde no es, el trabajo, el enfoque siempre tiene que empezar desde adentro, qué tan alineado está tu interior con lo que quieres lograr, cuál es tu nivel de salud interno y bueno también físico obviamente, estamos hablando de todo integral, pero cuál es tu nivel de salud psicológica, mental, emocional con respecto a eso que quieres lograr y por ahí es donde hay que empezar, porque gracias a eso tenemos acceso a recursos ilimitados como seres humanos, como la resiliencia, como la creatividad, la recursividad, pero cuando esa salud interna no está como es, no importa que tanto te esfuerces, entonces pues ojalá lo puedas priorizar, ojalá le puedas prestar atención, ojalá lo puedas valorar de esa manera, ojalá cada vez que mires externamente a decir, esto no está funcionando o esto debería ser diferente o si yo pudiera, o si esto fuera diferente o no sé qué, digas minuto, minuto, déjame chequear cómo estoy yo internamente y como te digo, sea que uses nuestro material o no, usa algo, déjate guiar por algo constructivo, por algo efectivo, por algo que sirva, para aquellos que aún no nos conocen o que no han empezado por ejemplo a usar nuestro material, tenemos un curso absolutamente gratis de introducción a todo esto, simplemente puedes ir a cursos para coaching con app, coaching, cursosparacoaching.com si aún no lo has empezado, y qué bueno que podamos acostumbrarnos de la misma forma que todos los días nos lavamos los dientes, si queremos unos dientes saludables, si queremos una vida saludable, cómo estoy enfocando, cómo me estoy priorizando mi salud interna, mi salud emocional, mi salud psicológica, etcétera, etcétera. Independientemente, y es que antes se veía ese tema cuando uno hablaba de salud psicológica, era como, uy no, 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 eso solamente es para la gente que tiene problemas, eso es solamente para la gente que está, no, que está loca o que tiene un diagnóstico, no, no, cuando hablamos de salud psicológica es la de todos, todos, la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestra relación con las finanzas, la calidad incluso con nuestra salud física, todo eso va súper relacionado con el nivel de salud psicológica y todos tenemos temas que vale la pena reflexionar, entrar en nosotros y chequear, y qué bueno que cada vez le quitemos más el estigma y lo veamos como algo absolutamente normal, como decir, sí, yo todos los días me lavo los dientes, es, claro, todos los días yo tengo un chequeo emocional, psicológico conmigo mismo y por ahí empiezo cada vez que hablo de bienestar o de logro lo que sea, empiezo por esa conversación de mi mundo interno y de la salud de mi mundo interno. Entonces, pues, qué bueno que esto ojalá mejor sea útil para ti, confío que sea de gran utilidad para ti, déjenme saber, déjenme saber qué opinan, déjenme saber si me estaban escuchando, porque no me está apareciendo mucha señal aquí, y déjenme saber los comentarios para saber si esto está siendo útil y nos seguimos encontrando muy muy pronto, me voy a despedir mostrándoles el panorama donde estamos en este momento, ya está subiendo un poco la temperatura y ya miren la belleza de cielo azul, hoy va a ser bastante caluroso y, bueno, nos seguimos encontrando por acá, un abrazo muy grande, déjenme saber qué opinan, comenten, me compartan, gracias, chao. ¡Gracias!